¡Ajul! Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Aquí como les habíamos prometido, vamos a hacer el mojito que les habíamos dicho. Tenemos aquí las cosas ya preparadas. Abuela, cuéntale, ¿qué es lo que estás haciendo? Mira los ajos de la tierra. Los ajitos de tejina, qué bueno. Dos dientitos de ajo. Palmojo de cerejil. Un poquito de sal. ¿Qué mojo estás haciendo hoy? El de perejil. ¿Esto es el mojito perejil? Sí, un poquito de sal yo creo que con esto hay. Pimienta se le pone si se quiere a gusto. Y ya a amajar. ¿Y qué ingredientes tienes aquí que estamos viendo? Estamos viendo la sal, estamos viendo los ajos. La sal, los ajos y el perejil. Ahora ya con esto, el perejil. A ver cuánto le he hecho. Hombre, pues bastante. También. ¿Por qué? No, pero eso no es mucha cantidad, o sea, es así. Hasta arriba, el mortero está arriba. Sí. ¿Y qué le echaste ahí dentro? ¿El ajo y la sal? El ajo y la sal. ¿Y el aceite? Dos dientes de ajo, eso al final, corta esto majadito. Ya va oliendo, ¿eh? Hombre. Acuérdense que ya hicimos el video del mojito picón canario, por si quieren echarle un vistazo. Hecho por mi abuela. Ya puedo decir que se acabó el mojito aquel, está buenísimo. Sí, ya se la arreglaste. La arreglaste. La arreglaste. ¿O no duro? Hay que hacer más. Hay que hacer más. Con la migadita de pa mojada en el vinagre macho. Machacado. ¿Cómo cuánto tiempo está machacando? Hombre, lo que esté machacadito. Pero más o menos, ¿cuánto calculaste un minuto para que la gente sepa? Pues... Lo que se vea más... Que la hoja vaya perdiendo la hoja, así que vaya saliendo el juguito. Vale. ¿Lo ves como ya va saliendo el juguito? Sí. ¿Ahí le añadiste el aceite? No, no, no. Ese es el jugo del perejito. No sé si se aprecia bien en el vídeo, pero ahí ya se ve que está saliendo todo el jugo. Todavía hay que darle más. ¿No ves? Todo el juguito. Sí, para enseñarlo, ¿eh? Me parece como si hoy tuviera el aceite ya puesto. No. El aceite se añade al final, entonces. Sí. Y a lo mejor con ese fijo de aceite... No, coge el otro, coge el otro. ¿Este? Sí, tenemos de los dos. De todas maneras, este es el que más utilizamos aquí en Canarias. Ajá. Dale, ¿eh? En cucharadas no sabrías calcularlo. No, este lleva más aceite que esto, pero bueno. Ahora le agrego un poquito más. Lo se pone ya así en la taza para ver cómo está y luego, cuando es para más gente, meter el cabretito en el aceite. Con esa edad, ¿no? Sí. Si no, le echamos un poquito del otro. Del otro. También está bueno. Aquí solemos utilizar más el de oliva con los mojos. También escuché el otro día que en los guachinches y esos utilizan el aceite más viejo, más barato que hay. Ah, no. Hay que ponerlo bueno. Este no se... Ah, si está cayendo. Los guachinches, por si no lo saben, es un sitio donde se comen aquí que es algo muy... Bueno, explícale tú lo que es un guachinche, abuelo. Un guachinche es lo que se hacía antes para vender el vino y las papas bonitas, el que las tenía. Sí. Y los chochos, los chicharrones de los cochinos, la papa bonita arrugada. Es un sitio donde se come económico y muy bien, ¿no? Exacto, sí. O por lo menos debería ser así, porque aquí también hay... Sí, además... Sí, aquí de todas maneras también hay guachinches, lugares que se llaman guachinches y no son guachinches. El guachinche tiene que tener su vino, tiene que tener sus cosas, no venden refrescos, ¿no? Lo que cada cual, el que abre una guachinche es el que tiene la papa bonita, el vino, los chochos. La papa bonita, a ver si la enseñamos en un vídeo. Hombre. Y la papa negra. Sí conocerán la papa negra donde estén viendo este vídeo. Aquí la papa negra es súper amarilla, chiquitita, cuesta como oro, pero la verdad es que es súper deliciosa. Es para comértelo solo, hasta sin mojo, ¿verdad? Sí. La papa negra, sí. La papa negra se come solita. A ver... No, espérate, primero vamos a terminar. ¿Este está terminado ya? Ese ya está terminado. Vale, pues vamos. Enséñalo bien. Ahora paramos y hacemos el otro vídeo y el otro vídeo lo subimos otro día y lo dejamos hecho. Y ahora hacemos el de cilantro, ¿no? Sí. Ahora deje que le de pausa aquí. Pues bueno, aquí hemos terminado este mojito, ya les diré que tal está. Muchas gracias por haber visto el vídeo y que sepan que dentro de poco también vamos a subir otro vídeo, otro mojito y les debemos también otro que era el de azafrán de la tierra. Así que van a venir el par de proyectos, así que muchas gracias por estar aquí, por pasar el tiempo conmigo y con mi abuela. El de cilantro se hace igual que este. ¿Se hace igual? Bueno, ahora lo vemos, ahora lo vemos. Pues muchas gracias a todos y por si no lo vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Gracias!